David Broncano ¿Has visto, no? Bueno Hola Broncano, ¿has visto el Litos? Un poco de Leff Eppelin, eh Sí, te has puesto un poquito el calzoncillo apretado, ¿no, Litos? Un poquito Para hacer eso tienes que estar ahí El Robert Plant de Móstoles Mira, tengo una idea, David Mira, coge esta, a ver qué te parece A ver, coge la de Roma ahí Cuidado, cuidado A ver Pero ¿y esta qué hacemos? Esta nada Andrea, pero esto es de escuadra aquí el plató Sí, esto es de escuadra, venga, a ver Bricomanía, ¿sabes? Hostia, espera No, esta casa es una ruina Joder, macho Ahora, venga David Broncano, venga, adelante Pero está bien, hombre Está bien, ¿no? ¿Y esto está hecho ex profesor? Yo también Juego de niños El otro día leí que es bueno Hola, David ¿Qué pasa? Ahora tú pareces Juan y medio y yo un chiquillo de los de... ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas, tío? Es para cambiar, ¿no? O sea... Menudo leitmotiv se va a llamar Venga, a ver, por favor, seriedad, ¿eh? Venga Es que no me puedes poner más cebos, Andreu Ya, venga ¿Quieres volver? ¿No te favorece este plano, David? ¿Por qué? No ¿Por qué? O sea, vamos a ver Me entiendo que es un plano que le favorece a Romay y a mí, ¿no? Hostia, pues por lo que sea, sí Está como enchobado Es verdad que enseño mucho... Es muy de enseñar Es un plano... Sí, es muy exhibidor, ¿no? O sea, me estoy como ofreciendo demasiado, ¿no? Sí Pero por lo que veo, también tienes lo que tienes para ofrecer O sea... A ver Es una opinión Venga Pues me voy a poner ese plano Podéis poner el plano general Esto de foto de Tinder, ojo, ¿eh? Es Bueno, hombre, compañero No recreéis ahí tampoco Sí, no, no, no Es la llamada foto, esto es lo que hay Sí, sí, sí No engaño a nadie Y, bueno, ¿qué te cuentas? A ver Pues estoy contento Estoy contento primero porque me lo he pasado muy bien Véndoles, estaba viendo la tele de ahí detrás Sí Y es que era graciosísimo Sí, sí, sí Me he pasado un cuarto de hora y... Parecen la misma persona y no lo son Ese era el objetivo fundamental Eso dura para horas Eso da para días Eso es un formato Tú juntas ahí gente que se parece Sí, sí Y ya está Míralos, parecen y no son Y a pesar... Y me ha quitado un poco la tristeza de que he venido en Cercanías Aquí a Tres Cantos ¿Ah, sí? He venido en Cercanías y me ha quitado la vida Ya Porque el Cercanías es la cristonita de la felicidad O sea, el Cercanías lo ponen los ayuntamientos Sí Para dar bajón a los chavales después de salir de Fabric Ya O sea, es... Claro, tú vas a Fuenlabrada allí a petarlo Y luego te ponen un Cercanías y ya es como... Y el mundo real es así, ¿no? Claro, porque como infraestructura está bien Pero es tan gris, es tan... No tiene nada Si me hago un autobús, un autobús interurbano Eso te da la vida Porque eso es el gallinero Allí tiras cosas, igual te las sacas Claro O sea, depende también de cada uno Bueno, eso ya es el rollo que quiera cada uno Claro, claro Sin embargo, el Cercanías es entrar Y sabes ese audio triste que suena además de... Sí, sí Próxima estación Aquí suena Próxima estación Canto Blanco Correspondencia con línea 3 y con tu vacío interior ¿Sabes? Esto explicaría esas caras, ¿no? Esas caras, sí Esas cosas Sí, sí, sí Bueno, oye, me dicen que vamos a hacer una breve pausa Y luego vamos a hablar ya en profundidad Cuando vuelva, ¿sigo en esta silla o...? No, recuperamos una dignidad Más baja La que nunca tuvimos ¿De qué vas a hablar hoy? Vamos a seguir con el tema de los chatarreros Estos, los boxeadores que quieren defender al Toro de la Vega Eso es muy importante Ojo que se está calentando el tema Boxadores, Toro de la Vega Todo eso lo lleva entre manos Y por lo que veo también en otras partes de su cuerpo David Broncano A la vuelta de una pausa Venga, hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! No, a ver... Quizá, quizá te ha sorprendido que te haya... No, te he sacado a bailar ¿Quién era el hombre? Por favor, estas preguntas se ofenden Es que me he visto ahí un poco Primero me he dejado llevar, luego... Yo cuando hay una lenta tengo que sacar a bailar Y claro, solo estabas tú Ya, pero es que me has levantado del sillón Sí, sí, sí Me he visto forzado Y cuando te he tocado así el culo, ¿te has fijado? No, ahí me ha gustado Ahí me ha gustado Bueno, vamos ya con temas ya fuertes Temas rudos Uf... Temas incluso viriles Uf, me he puesto un poco, ¿eh? ¿Eh? ¿Tanto? Joder... Menos mal que está el sofá más alto, ¿eh? Sí, porque iba a hacer tope Ya, ya Topping, topping A ver... ¿Cómo está el mundo chatarreros, toros de Las Vegas? Está bien el mundo chatarrero Pero quiero hablarte de un tema Antes de empezar Siempre pones preámbulos a todo, ¿eh? Sí, esto, si te fijas además Es el previo del previo Porque ya he hecho un previo antes Sí, sí, claro Y este es el reprevio Hay un tema que no podemos obviar más Porque desde que dejamos de hacer himnos al principio De empezar con himnos La gente se está volviendo loca, Andréu Loca ¿Por qué? La gente va loca Loca con los himnos En los vídeos de la sección que ponemos en YouTube y tal Hay comentarios ya de desesperación Pero a lo loco Que quieren himnos, quieren himnos Sí, me he apuntado a algunos De verdad A Boli, aquí Muy bien A lo digital Sí Himnos para que te hagas una idea Dice I-X-T-R-U-N-I ¿Qué ha pasado con el himno? Ahí, bien Antos Chanel Quiero mi puto himno Marta Broncano De sección máxima El himno Ojo Una en plan flamenco Ay, ay, mi himno Con muchas os Y luego una que me encanta Dice Adair Rocamora Dice La sección de hoy sublime Vale Y contesta Pete Parker Eso es mentira Somarrana Si no hay himno De sublime nada Pero a ver Que respetamos eso Respetamos Las épocas van cambiando Claro, hay que ir cambiando Hay que ir cambiando Pero el himno se ha convertido En una nueva droga Andrés Los chavales están consumiendo himnos En los callejones Con el treje del móvil El gramo de himno Ahora en el mercado negro Está altísimo Sí Ahora te metes en mi canal de YouTube Y parece un descampado En Carabanchel En los 80 Dame himno Dame himno Me he convertido un poco En el Walter White De los himnos Ya He creado una necesidad Que no había Regalando buena mierda Sí Y ahora ya me pagan por esto Así que vamos a habilitar Un 902 Y ya canto yo los himnos Por teléfono y tal A 5 euros el minuto Bueno, perfecto Si esto te puede a ti ayudar Pues adelante Ya con un negocio paralelo Vale, perfecto Y ahora ya Chatarras palas Sí Son los chavales Son los chavales Los boxeadores Por recordar un poco Son un grupo de boxeadores Y luchadores de MMA Y tal Que han iniciado una campaña Muy noble Para defender al toro de la vega En septiembre Que se hace en Valladolid Que es una fiesta Pues muy agradable Para toda la familia Muy querida Nada controvertida No Muy bien Una fiesta como cualquier otra Claro O sea que es un toro Unos tronchos con punta Y oye Y quien lo pille Ya Que lo pille para él Eso da gusto verlo Y estos chavales Han tenido mucho éxito En su reivindicación Han dicho que van a defender Al toro de la vega Y se han apuntado El rey chatarrero Y te acuerdas Sus amigos Felipe el negro El empotrador chatarrero Todo Sí, sí, sí Todo gente de bien Se van a personar Se van a personar En tordesillas Para parar la tortura Del bicho Y tal La causa ya existía Gracias a ellos Que lo han empezado Pero cada vez Tienen más gente nueva Te traigo por ejemplo El chatarrero búlgaro Un vídeo de esta semana A ver Soy el búlgaro chatarrero Vamos a salvar El toro de la vega Yo voy con mis amigos Búlgaros Rusos Y los polacos Vivimos aquí en España Y trabajamos aquí Estamos criando Nuestros hijos aquí Y queremos Que viven bien aquí No queremos Que se crean En un país De maricones Que matan animales Exacto hermano Exacto El toro de la vega 2016 No está solo Vamos todos Vamos a destrozarlos Todos Todos Bueno 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 Al chatarrero búlgaro Se le ha calentado Un poco la boca Sí Se ha ido viniendo arriba Ha empezado a mezclar conceptos Ha mezclado conceptos Y luego Va a ser toda la Europa del Este O sea ya no ha dicho Solo los búlgaros Sino ya Amigos rumanos Polacos Los rusos Yo no sé si los rusos Quieren venir Pero bueno Es un tío muy duro O sea tú fíjate Pones al chatarrero búlgaro Mirando fijamente a los ojos Amorante de la Puebla Y en 10 segundos Se te hace vegano Ya O sea Ese tío te coge así Un poco de la pechera Y se te hace socio De ecologistas en acción Se pone aquí Toros Toros No a los toros en el pecho En fin Es una cosa Ya 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 Me gusta también Que el movimiento O chatarrero Llega a todos los países Se va extendiendo Podrían fundar una ONG Ya O sea cuando tú te pones Chatarrero Añades chatarrero tu nombre Sí Eso significa que simpatizas Con la causa Eso es Si tú fuera broncano chatarrero Broncano chatarrero Con eso ya me lo dices todo Sí claro Eso es que me peleo Por las tardes allí En la fábrica Y luego defiendo Al Toro de la Vega Vale 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 Ellos van a la ferralla Y a que al Toro no lo toquen Vale vale Son sus dos Sus dos cimientos Vale perfecto Vale Y tenemos algunas adhesiones Más al movimiento Mira esto ya verás Vaya hombre La sangre no mola La tortura No es arte ni cultura Toro de la Vega 2016 No está solo Menos hablar Y más actuar Más allá del maltrato animal Vamos chicos Es hora de actuar Menos postureo Queremos hechos Hechos Vamos Chacarreros Vamos Vamos a torrequillas Fíjate que los aplausos Cada vez van a menos O sea Tampoco Si pones dos más Yo creo que ya O sea Si pongo dos vídeos más La gente va a empezar A sacar lanzas Ya sí Que suelten al Toro Podría ser No Estas muchachas grabaron el vídeo Después de ver La boda roja De Juego de Tronos Claro claro Y llevan una costumbre Muy de chicas de carnaval De ir de disfraz sexy ¿Sabes esto de enfermera sexy? Sí Momia sexy Ellas han optado por ecologista sexy Que yo todavía no lo había tocado Pero ellas van por ahí Pero bueno Vamos al meollo del tema Que es que el otro día Comentamos algunos de los vídeos De los chatarreros Hablamos del rey chatarrero Chatarras palas Y el tío ha visto el vídeo Y nos ha contestado en directo Hombre Ojo eh El rey chatarrero Bueno en directo Lo ha grabado Sí pero él cuando lo hizo Era en directo Ah sí eso sí No no eso sí es verdad ¿Cómo me he revuelto ahí? Sí 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 Me he revuelto como gato panza arriba No no bien 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 salvado Sí sí Vale El rey chatarrero Live from el polígono Este vídeo va dedicado Al señor David Broncano Y al señor Buenafuente Ayer nos sacaron su programa En plan jocoso En plan broma Comedia y tal Eso está muy bien Reírse súper sano Pero me gustaría Que nos invitaran A su programa Para mostrarles Nuestra postura En nuestra iniciativa Resolverles cualquier duda Hablar sobre el tema Es una Idea Un movimiento Muy ilícito Muy bonito Evitar un asesinato Salvar una vida inocente Somos millones Millones de personas Que amamos los animales Más personas Que odiamos los abusos Esta iniciativa De estos Negociadores Gente violenta Poligoneros Ya hemos creado 25 delegaciones Por toda España Con su Decreto Y abogado Correspondiente Por delegación Creo que puede ser Algo muy bonito Todo nos une La misma causa Evitar Una tortura Evitar Un ensañamiento Y el asesinato De un ser inocente En que lugar Nos deja Como noción Torturar Y maltratar Vilmente A esas criaturas Inocentes Por favor Señor David Roncano Buena fuente Invitarme a su programa Os quiero Aclarar Despejar Y personarme Ahí se hace falta Todas las dudas Que tengan Digo personal Porque sé que les gusta Que un tío poligonero Como yo Hable O me exprese Con algunos Adjetivos Un poco ocultos Os podría sorprender Gratamente Un abrazo Un abrazo Bueno pues oye Ya el aplauso En fin Fíjate que Oli no puedes cortarles El aplauso Para que esto quede en bajón Joder Su compañero de público Bueno A ver Pero a mi me gusta Como el tío Maneja las cosas Porque lo que ha dicho En 5 segundos Se puede decir Perfectamente Pero hasta un minuto y pico A mi se me ha hecho 5 Pero No pero el tío va de buen rollo Tiene rollo Tiene rollo Es que luego En los comentarios del vídeo Que han puesto ellos en Facebook La gente se metía con nosotros Como si nosotros fuésemos taurinos Hombre Y bueno no Si nosotros os hemos contado Lo que hacen estos chavales A mi me gusta mucho de él Escénicamente Tiene presencia Si hombre O sea el te está hablando De que quiere paz Pero los gestos son todos Bueno es un tío contundente No lo puede evitar Se expresa contundente No lo puede evitar Pero bueno Vamos a ver Nosotros apoyamos su rollo y tal Si Te recuerdo que este es un tema Que has sacado tú Es sacado yo también O sea que Es verdad que además Que si en algún momento Tú lo quieres tratar aparte En tu programa de radio ¿No tienes un programita tú? Tengo un programa así Joder ¿Será que tú no tienes canales De expresión Para que se personen allí? ¿No? No 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 Como idea Te digo Claro porque es que aquí Nos pongamos del lado que nos pongamos Los enemigos que nos vamos a hacer Son jodidos Si Si nos ponemos del lado de los chatarreros Nos ponemos en contra A los de Tordesillas Que a la mínima Saquen una piedra de cualquier lado Y al revés Fíjate esta gente Es lo que se dice meterse en un jardín Innecesariamente Un jardín pero muy de estos De con cactus Si porque Sabe desde jardín seco Un jardín que tiene aguas fecales Si 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 Un jardín que piche por donde piche Se la están liando Exacto De hecho los comentarios Nosotros los hemos sacado Para darles una voz a esto Y aun así se metían con nosotros Por taurinos Ya Y decían Andrés Buenafuente Hay un comentario Que decían Andrés Buenafuente Hemos buscado en Google Y dicen que es taurino Vaya hombre Y Google sabe más que yo A lo mejor si Porque Google lo sabe todo Pero es que ojo a esto Hemos puesto Andrés Buenafuente taurino Y la primera página web que sale Se llama Famosos taurinos Si Te lo juro que existe Y ojo que lo tenemos Mira el primero Si Eso El famoso taurino es el primero Andrés Buenafuente Pero vamos a ver Eso es porque Trajimos a un torero al programa Es verdad Es que pone un destacado Mira Una vez trajo un torero Taurino En 2005 trajo un torero Hostia claro Ojo en 2005 trajiste un torero Hace un par de semanas también 11 años después Si Juan Andrés es que claro Si Dos toreros en 11 años Si Lo siguiente que vas a hacer Vas a montar una capea aquí Claro Es que vas muy loco Y ojo al segundo Al segundo taurino de España Es José Corbacho Bueno Ese Ese como paquilla funcionaría Como paquilla funcionaría Pero es que mira la explicación Que la explicación es maravillosa A ver Pone Es el encargado Junto con Buenafuente De invitar a toreros a su programa Vale Vale En fin Broncano Nos has dado No sé Un Nos has dejado un regusto raro Con todo esto Eh ¿Qué hacemos? El chaval quiere venir al programa Tendremos que ir viendo ¿Querés que le llamemos primero? Va Llamar primero ¿Para qué? Eh Pues para ver si tiene un número fijo A mí eso me da mucha confianza Sí, eh Sí Eh Para que se explique El chaval se quiere explicar Pero bueno Más o menos lo ha explicado Sí Yo creo que está un poquito explicado esto ¿Tú crees que ya más o menos Yo diría que sí, ¿no? Porque no vamos viendo Cómo se van Cómo se van Cómo se van pegando No Vamos a comentar los acontecimientos Eso es O sea, ya Igual nos esperamos ya a septiembre Sí Ponemos un periscope allí en Tordesillas Sí Y oye Eh Vamos a ir viendo Yo creo que un programa como esto Se tiene que adaptar a todo Eso es Vamos a ver a dónde llegamos Vamos a ver qué pasa Eh Vamos a ver porque aquí, claro Yo creo que el primero Que se va a enterar de todo esto Vas a ser tú Ah, pero tú lo estás centrando todo en mí Sí Me estás granjeando aquí unos enemigos Porque eres el joven, hombre Es verdad Y de una buena hostia te levantas rápido Es verdad que yo me adapto Gracias, Broncano Nos vemos mañana Aquí en Cero Gracias, chao